Hey muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a este su canal de fanfics espero que se encuentren de lo mejor antes de comenzar con el vídeo debo aclarar que yo no soy el autor del manga o del anime créditos a sus autores originales a sus diferentes distribuidoras oficiales tampoco soy yo el autor de este fanfic créditos a su autor el link del site estará en la descripción igualmente con las imágenes utilizadas durante el vídeo y por supuesto con la música también créditos a todos los artistas talentosos a los cuales pertenezca este material también recordarles que pueden suscribirse totalmente gratis además de darle a la campanita para que les avise de un nuevo episodio de su fanfic favorito dejen también su like y sus comentarios de que les pareció el vídeo los leo todos y disfruto en ver sus opiniones y también recuerden que en este canal ustedes se eligen de ver ahora y sin nada más que decir ojalá tu soda y un buen y sabroso aperitivo que ya da comienzo este tu vídeo fanfics uzumaki mito sentía que su propia fuerza vital se escapaba de su ser la anciana tenía ya 108 años y vivió más tiempo que la mayoría de los otros shinobi en las naciones elementales como heredera del clan uzumaki mito fue una de las kunoichi más prominentes que había existido desde la era de las guerras de clanes y su influencia aumentó aún más cuando se casó con el amor de su vida y el shinobi no kami senju asidama a pesar de toda su influencia y poder mito había vivido una vida relativamente tranquila y pacífica el único conflicto del que ella era parte era la batalla entre su esposo y uchi amadara todas las otras veces que conoa estaba en guerra mito siempre fue una estratega que permaneció en el pueblo con su familia como la primera dama de konoya mito era como una madre para la mayoría de los aldeanos más jóvenes y muchos la amaban y adoraban desafortunadamente a diferencia de su nieta tsuna de mito también había perdido a muchas personas preciosas en las guerras que maldicen al mundo durante muchos años lo más doloroso fue la pérdida de su querido esposo mito no fue la misma después de la trágica muerte de senju asidama fue como si una parte de su alma se hubiera ido junto con su amante luego hubo la muerte de su hijo y su nuera y finalmente la pérdida de su nieto senju nahuaki mito había adquirido conocimiento de su vejez y había aprendido a dejar de lado las tragedias que la atormentaban en los últimos años de su vida mito había recuperado la cantidad de personas preciosas que había perdido de todos sus bisnietos mito era el más cercano a senju naruto el acusado directo de senju asidama el joven le recordaba mucho al shodai yokage había algo en la personalidad inteligente y amable de naruto que lo hacía igual que su bisabuelo el anciano uzumaki estaba muy feliz de que naruto hubiera heredado la voluntad de fuego que se había transmitido de las enseñanzas de senju asidama y tenía la esperanza de que algún día naruto pudiera tener éxito con el manto que el shodai había dejado en konoha mito tenía muchas esperanzas para el futuro y deseaba haber podido verlo a través de sus propios ojos pero no puede desafiar el orden natural de la vida y la muerte habrá un final para cada leyenda y uzumaki mito estaba llegando a su fin mito tampoco era médica pero podía sentir que su fuerza vital se estaba escapando porque el sello que se había puesto se estaba debilitando siempre había sido su peor pesadilla pero finalmente llegó el momento en que debía decidir qué hacer con el kyubi antes de morir dejar la monstruosidad libre no es una opción su poder es demasiado grande como para dejarlo vagar por el mundo lo último que mito querría hacer era sellar el kyubi en otra persona pero desafortunadamente no había otra opción senju naruto estaba entrenando una vez más no estaba en su campo de entrenamiento privado habitual que se encontraba en el centro de la isla en cambio estaba en el campo de entrenamiento más pequeño construido por la familia senju uzumaki así como en el más apartado y privado había un gran bosque que bloqueaba la vista del área y el otro ancho del campo de entrenamiento era el borde de un acantilado el joven también había rodeado el área con una gran variedad de sellos de privacidad que su baachán y su padre le habían enseñado a usar realmente no quería que nadie en su familia supiera sobre su experimento el heredero de senjuno siempre consideraría entrenarse en el área pequeña pero necesitaba algo de privacidad para descubrir algo que lo había estado molestando por un tiempo naruto permaneció inmóvil en el centro del campo de entrenamiento tenía los ojos cerrados y las manos apretadas en puños el suave viento de la mañana soplaba suavemente a su alrededor mientras él canalizaba su chacra por todo su cuerpo había sospechado en su mente que tenía una habilidad oculta que era exclusiva de su bisabuelo y que tenía que demostrar su teoría durante el último año más o menos sin importar dónde se encontraba naruto la vida vegetal a su alrededor se reducirá bajo un tratamiento absolutamente absoluto las orquídeas fantasma que él y kushina habían plantado crecieron completamente en una noche y nadie podía explicar cómo sucedió la afirmación de que naruto tenía a mokuton era demasiado descabellada para que tsuna de jirai ya pensaran siquiera en la posibilidad pero las pistas eran demasiado obvias para que naruto las ignorara el heredero de senju canalizó la mayoría de su chacra hacia sus dos lados y sostuvo el epicentro de cada paquete de chacra en sus dos manos al igual que en su entrenamiento de ninjutsu naruto transformó el chakra en su mano derecha en su hiton chakra y el chakra en su mano izquierda en doton chakra recordó el momento en que su baachan le dijo que el choda y okage usaba su mokuton usando el chakra doton y su hiton al mismo tiempo por lo que necesitaba ver si también podía hacerlo naruto no conocía ni un solo jutsu de mokuton pero sabía que si realmente poseía el keke y henkai algo se manifestaría en su chacra naruto abrió bruscamente los ojos y junto las manos con las enormes reservas de chacra del senju un aura de energía intensa rodeó su cuerpo y la tierra a su alrededor comenzó a temblar por las vibraciones enviadas a través del suelo gritó naruto cuando su chacra explotó a su alrededor en una vorágine devastadora y sus ojos se abrieron ante el resultado naruto expulsó su chacra a través de cada punto de chacra de su cuerpo y un pequeño cráter se formó a su alrededor el suelo alrededor de naruto comenzó a temblar violentamente y lo siguiente que notó fue que muchos árboles brotaron a su alrededor no eran sólo árboles regulares estaban creciendo más rápido que cualquier cosa que naruto hubiera visto y pronto eran tan grandes como los árboles muy viejos que había en la isla desde antes de que él naciera las ramas del árbol se hicieron más y más altas incluso las copas parecían llenas y extensas y cuando naruto empujó casi todo su chacra el campo de entrenamiento en el que estaba desapareció se convirtió completamente en un bosque denso y gigante el heredero de senju se sentía cansado nunca se había sentido tan agotado en toda su vida sus ojos se cerraron lentamente y cayó al suelo completamente rodeado por los árboles que había creado naruto estaba casi inconsciente pero se sentía feliz casi surrealista de haber heredado el alguna vez exclusivo keke y henkai de su bisabuelo la infame habilidad de mokuton indudablemente hará que naruto sea mucho más poderoso que antes y se alegró de tener más poder para proteger a su familia kuso usé todo mi chakra murmuró naruto mientras trataba de mover su cuerpo pero no lo hizo los ojos de senju se abrieron de repente cuando vio otra de las frutas extrañas que comió hace un tiempo se cernía sobre él en una de las nuevas ramas que creó con una ligera sonrisa naruto estresó todo su cuerpo para alcanzar la fruta y afortunadamente para él no estaba muy lejos naruto una vez más colocó la fruta cerca de su nariz y percibió su olor celestial el joven le dio un mordisco a la jugosa bondad y una vez más sintió que sus reservas de chakra se reponían su suposición era correcta la fruta debe estar conectada de alguna manera a su habilidad mokuton y puede darle chakra era como una píldora alimenticia avanzada que no tenía ningún efecto secundario naruto lentamente sintió que su cuerpo se relajaba y recuperaba fuerzas y después de otros minutos finalmente pudo moverse nuevamente era sorprendente una píldora alimenticia normal incluso las que hace su madre generalmente sólo repondría una cuarta parte de sus reservas pero la fruta casi reponía todo su chakra el joven senju se puso de pie de un salto corrió hacia uno de sus árboles y se paró sobre el área ese sugo y susurró naruto asombrado por su propia creación con su explosión de chakra se creó un bosque completo en el medio del campo de entrenamiento y los árboles eran incluso más grandes que los existentes el bosque que creó era bastante pequeño y no estaba cerca del tamaño de los paisajes que su jiji puede hacer pero le mostró a naruto el enorme potencial que tenía su poder el niño tenía sólo 10 años y todavía le quedaban muchos años por desarrollar por lo que era optimista de que eventualmente se volvería tan experto en su keke y henkai como el shoda y okage naruto se puso de pie con una sonrisa en su rostro tengo que contarle a baachan sobre su dijo el joven mientras corría de regreso a su casa apuesto a que ella se asustará por completo jiraiya y tsuna de estaban disfrutando de su tarde con su pequeña hija los dos sanin se habían acostumbrado a tener jóvenes adolescentes cuando eran niños y habían olvidado lo preciosos y divertidos que eran los bebés la pequeña mito era como kushina cuando era una bebé un alma alegre y alegre que iluminaba todas las habitaciones en las que se encontraba tsuna de había estado cuidando a su hija y había determinado que la niña era una niña perfectamente sana puedes decir mamá mito chan preguntó tsuna de mientras meneaba la naricita del bebé jiraiya se rió entre dientes mientras observaba a su bebé reírse mientras miraba a su madre haciendo muecas tontas el sanin no podía creer lo perfecta que resultó ser su vida cuando era más joven siempre había soñado que tendría una pequeña familia con tsuna de pero nunca había pensado que realmente sucedería habían pasado años desde que jiraiya había visto a otros ninjas o había asumido una misión pero cuando pensó en su vida en konoha no estaba tan lleno como en una isla aislada con su familia el hombre de cabello blanco sonrió mientras envolvía sus brazos alrededor de su esposa y la besaba en la mejilla te amo tsuna de realmente me hiciste el hombre más feliz de todos dijo el hombre con una voz llena de emoción mientras descansaba su cabeza sobre el hombro de su esposa tsuna de sonrió suavemente y giró la cabeza para besar la mejilla de su esposo eres tan dulce susurró la mujer mientras se inclinaba más cerca de su esposo sin saber qué más es decir no había palabras que tsuna de pudiera haber usado para describir la felicidad que sintió en la última década todo fue perfecto no podía creer lo mucho que amaba a su familia todos ellos eran literalmente parte de su vida sus sentimientos por jiraiya se habían ido haciendo cada vez más fuertes a medida que pasaban los años era difícil creer que alguna vez pensó en ella él como nada más que un pervertido la pequeña mito sonrió ante la melena blanca de su padre y se rió cuando ella se estiró para tirar de un mechón de cabello blanco baba gorjeó el pequeño bebé mientras tiraba del cabello de su padre jiraiya se rió entre dientes y levantó a su hija de los brazos de su esposa hola mito chan te gusta el cabello de papá preguntó el hombre sonriente mientras sostenía a su bebé cerca de su pecho tsuna de también se levantó y estaba a punto de jugar más con su pequeña hija pero vio a su abuela entrar a la habitación con un aspecto realmente cansado uzumaki mito había sido una anciana durante mucho tiempo pero debido a su fuerza vital extremadamente poderosa y su sangre uzumaki nunca había visto su era tsuna de se sorprendió al ver que la anciana parecía haber envejecido considerablemente en los últimos meses hasta el punto de que era muy notable se jusan en estaba preocupada por su abuela pero realmente no había nada que pudiera hacer contra el envejecimiento natural va a chan dijo suavemente tsuna de mientras se acercaba a la figura de su madre estás bien mito le sonrió gentilmente a su nieta estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta tsuna de chan mi vida está llegando a su fin los ojos de jiraiya se abrieron de par en par mientras permanecía inmóvil con su pequeña hija en brazos estaba sorprendido más allá de lo creíble no se había dado cuenta de que mito estaba llegando al final de su vida natural tsuna de miraba hacia el suelo con los ojos cerrados y lentamente envolvió sus brazos alrededor de su va a chan había pasado mucho tiempo desde que tsuna de necesitaba preocuparse por perder a alguien precioso para ella y era tan horrible como lo recordaba mito miró tristemente y envolvió sus brazos alrededor de tsuna de lo siento tsuna de chan pero es sólo mi momento de irme ya tengo 108 años tsuna de volvió a mirar con lágrimas en los ojos lo sé pero no quiero perderte va a chan gritó la mujer mientras su cuerpo temblaba el bebé mito parece haber sentido la tristeza en la habitación y comenzó a soltar sus propios lamentos de tristeza jiraiya suspiró y meció a su pequeña niña de arriba abajo suavemente tratando de hacer lo único que podía ayudar con la situación la anciana uzumaki asintió y sostuvo a su niña eres mi querida nieta y te amo más que a nada dijo mito amablemente pero hay asuntos más importantes que debemos tener en cuenta los ojos de tsuna de se abrieron quieres decir murmuró la mujer preocupada mientras jiraiya también parecía perturbada mito suspiró y asintió nuevamente sí porque me estoy volviendo más y más débil mi sello que mantiene a raya al kyubi también se está debilitando y la bestia pronto podrá escapar dijo la mujer mientras los dos shinobi más jóvenes jadeaban me quedan unos dos meses eso es lo máximo que puedo empujar debo sellar el bijulú en un nuevo junchuriki pronto jiraiya ignoró el nudo en su garganta y dio un paso al frente entonces eso significa que estás planeando sellar al kyubi en naruto o kusina preguntó el hombre mientras su esposa parecía extremadamente perturbada la líder de uzumaki cerró los ojos y se sentó por mucho que no quiera naruto chan y kusina chan son las elecciones más lógicas dijo mito casi temblorosamente naruto será un buen candidato porque tiene un chakra muy poderoso y una mentalidad muy poderosa por lo que podría ser capaz de reprimir al kyubi explicó la anciana antes de que volviera a suspirar pero en general kusina chan es la opción más lógica sus cadenas de chakra podrán suprimir completamente al kyubi y su fui jutsu es más avanzado que naruto por lo que podrá alterar el sello si es necesario tsuna de se sentó junto a mito y la abrazó sabía que mito estaba pasando un momento aún más difícil de lo que estaban considerando que kusina era su orgullo y alegría está bien va a chan usaremos a kusin los ojos de mito se abrieron cuando sintió a alguien con emociones negativas detrás de la puerta y cuando miró por encima vio a naruto irrumpir por la puerta los ojos de tsuna de y jirai ya se abrieron al ver a su hijo y trataron de pensar rápidamente en algunas formas de mentir hola naruto kun has terminado tu entrenamiento preguntó el padre con una sonrisa en su rostro naruto fulminó con la mirada a su padre guárdalo tou chan escuché todo tsuna de rápidamente corrió hacia su hijo y lo abrazó no te preocupes naruto chan todo aún no se ha decidido sólo deja que seré el junchuriki gritó naruto mientras se sacudía del agarre de su madre todos se sorprendieron y mito se acercó al joven e de verdad quieres convertirte en el junchuriti naruto preguntó la anciana mientras miraba a su bisnieto porque naruto tenía una expresión dolorosa en su rostro he leído sobre junchuriki y todo el peligro y la animosidad que enfrentan dijo el sejun mientras miraba a su familia nunca dejaré que kusina pase por nada de eso exclamó naruto en serio naruto había estado detrás de la puerta realmente no tenía la intención de espiar pero se quedó helado después de escuchar que su baachan iba a morir pronto el humor feliz de naruto se desvaneció rápidamente después de eso y había disminuido considerablemente mientras escuchaba la conversación de sus padres tsunade se acerró a los hombros de naruto ninguno de nosotros quiere dejar que kusina pase por nada de eso todos la amamos más que a la vida pero kusina es la opción más lógica naruto sacudió la cabeza de ninguna manera todos ustedes deben saber que kusina todavía es una niña y que no está lista para soportar el peso de ser un junchuriki dijo el sejun enojado se estaba enojando con sus padres porque permitirían que kusina sufriera el destino de un junchuriki como puede cualquiera de ustedes pensar que kusina sería un junchuriki adecuado gritó el sejun mientras miraba a los adultos jirai ya se sorprendió de la ira del niño y se acercó a su hijo entonces estás dispuesto a soportar todo el dolor tú solo preguntó el hombre en serio como sabes que eres lo suficientemente fuerte como para convertirte en el junchuriki kusina posee las cadenas de chakra que pueden contener al kyuvi es un riesgo menor para kusina convertirse en el junchuriki naruto miró a su padre y asintió si soportaré el dolor por mí mismo no importa lo que pase nunca dejaré que kusina sea un junchuriki mito se acercó a naruto y lo miró directamente a los ojos porque estás tan preocupado por kusina chan que te hace querer tomar todo sobre ti los ojos de senju se suavizaron deberías saber lo mejor que nadie va a chan dijo el joven a la ligera kusina es preciosa para mí y nunca dejaré que algo así le pase a ella naruto miró a su alrededor y vio los rostros sorprendidos de su familia he estado entrenando toda mi vida para poder proteger a las personas que amo y no voy a dejar que mi persona más preciada sufra el destino de un junchuriki mientras estoy de brazos cruzados sin hacer nada tsuna de sacudió la cabeza estás siendo ingenuo naruto te amamos a ti y a kusina de la misma manera pero no es un gran riesgo para kusina convertirse en junchuriki naruto sacudió la cabeza no nadie es más capaz de ser el kyuvi junchuriki que yo jirai ya se estaba confundiendo de qué demonios estás hablando naruto preguntó el hombre mientras trataba de nivelar a su bebé en sus brazos naruto se acercó al borde de la habitación y recogió una planta en maceta lo sostuvo en sus manos mientras miraba a su familia con una mirada intensa en sus ojos kusina puede tener un poderoso chakra que puede contener al kyuvi pero yo puedo controlarlo por completo exclamó naruto mientras vertía su chakra en la maceta y la planta comenzó a temblar violentamente la olla comenzó a romperse y partirse pronto se hizo pedazos tsuna de jirai ya y mito observaron con total sorpresa como la planta en las manos de naruto comenzó a crecer exponencialmente en tamaño en sólo unos segundos la planta era tan alta como el techo y se expandió a ambas paredes de ancho mito se cubrió la boca en estado de shock mientras se recostaba contra el costado del sofá y imposible eso es mokutón murmuró la anciana mientras jirai ya y tsuna de observaban en completo shock naruto dejó caer el centro gigante de la planta en el suelo y se acercó a sus padres nadie es más adecuado para ser el que hubijo churiki que yo dijo el joven mientras observaba a su familia mirar boqui abierto como su habilidad el silencio continuaba abundantemente antes de que la voz de alguien sacara a todos de su estupor qué fue ese ruido preguntó kusina detrás de la puerta hay alguien aquí naruto reaccionó instantáneamente y corrió hacia la puerta y salió casualmente él sonrió cuando vio a kusina con una mirada curiosa en su rostro hola kushi chan qué haces aquí preguntó el joven con su voz habitual no estás entrenando en el laboratorio médico kusina le sonrió al joven y asintió lo estaba pero escuché algo muy fuerte aquí así que decidí echarle un vistazo el senju se frotó la nuca tímidamente si ese fui yo dijo el joven adolescente mientras se acercaba y sostenía la mano de kusina estaba caminando por la pared y accidentalmente me caí kusina se rió y apretó su mano alrededor de la mano de naruto eres un vaca naru-kun estás herido en alguna parte naruto le sonrió a la niña por supuesto que no pero tengo un poco de hambre vamos a la cocina a ver si hay algo para comer seguro si yo la chica uzumaki con una sonrisa brillante en su rostro de vuelta en la habitación mito todavía estaba recostado en el sofá con una expresión de sorpresa en su rostro nunca había esperado que naruto heredara la legendaria habilidad de su esposo nadie en el clan senju lo había activado después de senju asirama el hecho de que naruto poseyera el keke y genka y cambió todo él era realmente el mejor candidato para convertirse en el kyubi junchuriki mito esperaba que su talentoso bisnieto se convirtiera en el shodai yokage pero no esperaba que el resultado fuera tan literal tsunade se apoyó en su esposo mientras ignoraba el curioso balbuceo del pequeño mito los ojos de la mujer sanin estaban clavados en la planta gigante que su hijo logró cultivar en cuestión de segundos tsunade podía recordar en sus vagos recuerdos de su abuelo que él había crecido bosques enteros en segundos y ella estaba catatónica acerca de que su hijo tenía la misma habilidad la mujer estaba orgullosa sin lugar a dudas pero era abrumador que su hijo increíblemente talentoso la sorprendiera aún más con su habilidad legendaria jiraiya abrazó distraídamente a su hija contra su pecho mientras pensaba en la revelación que le sucedió estaba seguro entonces más que nunca de que naruto era el hijo de la profecía que el sapo mayor había predicho con la habilidad de mokuton naruto se volverá tan poderoso como el shodai yokage y muy bien puede traer al mundo a un mundo era de paz estable fin del capítulo y Gracias por ver el video.